¿Qué es el software libre? Quiero hablar para la gente que no entienda esas dos palabras, lo que significan y también una valoración de lo que significa para mí. Esto es una frase que me gusta mucho recordar, que es de un hacker que creó el movimiento del software libre en el año 1983, llamado Richard Matthew Stallman, que decía, si valoramos nuestra libertad, podemos mantenerla y defenderla. Esto a mí me recuerda que la libertad es un sacrificio en el que nosotros renunciamos a una comodidad a cambio de ganar libertad. Libertad intrínsecamente, libertad de una manera en la que la libertad no tiene por qué hacerte más rico o hacer que tengas menos hambre. Es una meta en sí ser libre. Entonces, para mí la libertad es tener el control de tu propia vida y el control de la comunidad sobre sí misma. Y hasta que no tengamos eso, esa democracia real que buscamos no va a ser nunca. En un ordenador hay dos partes principales. Está el software, que es todo lo que no vemos. El hardware es todo lo que podéis tocar. El ratón, el teclado, la pantalla, la placa base, la fuente de alimentación. El software son las ideas. Un ordenador es una máquina que se dedica a hacer una sola cosa y es ejecutar instrucciones. Nosotros o otros les damos una lista de instrucciones y el ordenador lo que hace es coge una instrucción, la ejecuta. Y cuando acaba de ejecutarla, coge la siguiente instrucción. No se dedica a hacer nada más. Eso es lo que nosotros llamamos los programas. Y eso es el software. Entonces, ahora que sabemos estos dos conceptos, voy a hablar del software libre. El software libre es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Los programas que no son libres los llamamos privativos, es decir, privan de la libertad a sus usuarios y los mantienen en un estado de división e impotencia. División porque cada uno es dividido de compartir con los demás. E impotencia porque ahora vamos a ver como muchas veces cuando tú no tienes el control del programa, el programa se aprovecha para abusar de ti. Y tú estás impotente y no puedes protegerte porque estás solo, porque estás restringido a protegerte. Vamos a ver eso más adelante. Ahora lo que quiero hablar es del concepto de código fuente. El código fuente es una cosa que os puede sonar muy rara, pero no es nada más que las instrucciones que he dicho antes que le damos al ordenador. El software pasa por un método en el que escribimos esas instrucciones en lo que se llaman los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son un lenguaje que está entre el habla nuestra normal y las matemáticas. Y esas instrucciones pensemos que son como una receta de cocina. Entonces, aquí está nuestro programador, que sería el cocinero, y tiene unas instrucciones. Entonces, estas instrucciones las traduce como se traducirían a cualquier idioma mediante un programa y un concepto que se llama la compilación, en el que se traduce este lenguaje que nosotros conocemos a el lenguaje máquina, que son los unos y los ceros. Es un lenguaje que nosotros no podemos entender. Entonces, si nosotros queremos saber cómo funciona un programa, necesitamos saber la receta que está escrita en nuestro lenguaje, no en el lenguaje máquina. Entonces, cuando hable del código fuente, estaré hablando de estas instrucciones que nosotros somos capaces de entender. Porque cuando nos dan el programa, está en binario, para que lo pueda ejecutar el ordenador. ¿De acuerdo? Hacer esta aclaración, libre no quiere decir gratis, creo que se ha entendido. Cuando hablamos de libre, hablamos de libertad. Esto en habla inglesa queda menos claro, porque se dice free software, que es un término ambiguo que también quiere decir gratis, pero no hablamos de gratuitidad. De hecho, el software libre tiene la ventaja de que puedes hacer con él lo que tú quieras y eso incluye venderlo. Entonces, un programa libre no tiene por qué ser gratis, pero tiene que respetar a los usuarios. Entonces, para que un programa sea libre, tiene que tener las cuatro libertades esenciales. Si un programa no tiene una de estas cuatro libertades, el programa será privativo, es decir, privará de la libertad a sus usuarios. Estas libertades son las siguientes. Libertad cero, libertad de usar el programa para lo que quieras, sin ninguna restricción de uso o restringirte por ser X persona o X tipo de persona. Tú tienes que utilizar un programa para lo que quieras, incluso para lo que no está diseñado. Si yo tengo una lavadora y quiero que haga tostadas, la gente se va a reír de mí, pero yo tengo que tener derecho a hacerlo. Sin embargo, esto en el software no es tan común. La libertad uno es la libertad de poder leer el código fuente y poder cambiarlo. Las personas que utilizan software privativo tienen una fe ciega a estos programas porque ellos dicen no, en mi programa de instalación en mi Apple dice que Apple no me espía, entonces no me espía y esto es así. Y si me espiara sería ilegal y los demandarían. Y están hablando de una megacorporación de software que es de las más ricas que han existido en la humanidad. ¿Qué les va a importar? ¿Qué les denunciemos si es que podemos? Ya que son ellos los que han hecho las leyes de propiedad intelectual, etc. Pero bueno, puedo poner un ejemplo en lo que pasa cuando nosotros no conocemos lo que hace el programa. Y es que cuando nosotros no tenemos el control del programa, pasan cosas como en Windows. En Windows, Microsoft Windows, el sistema operativo que supongo que tenéis muchos de vosotros ahora mismo, aún. Cuando habían errores de seguridad, Windows, antes de actualizar y solucionar esos problemas, avisaba, y creo que lo sigue haciendo, a la NSA, que es la National Security Agency, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Y básicamente les hablaba de estas vulnerabilidades para que vulnerara a los usuarios. Y cuando ya la NSA se daba por satisfecha, ya aplicaban la actualización de seguridad. Entonces, que un programa sea de pago no quiere decir, o que no sea libre, no quiere decir que sea más seguro o que vaya a garantizar tu seguridad. Luego tenemos la libertad 2, que es la libertad de compartir. Compartir copias con otros. Y la libertad 3, que es la de compartir copias hechas por ti mismo, copias modificadas de un programa de otro, hechas por ti mismo a la comunidad. Esto nos hace fuertes y nos hace dignos de llamarnos democracia. Porque aquí podéis ver un ejemplo en el que la comunidad está trabajando y está quitando software y poniendo software según su conveniencia. Pero aquí vemos gente que no sabe programar, porque no le interesa o no tiene la capacidad y el tiempo. Pero, sin embargo, pueden participar. ¿Cómo pueden participar? Aquí estamos viendo a alguien que no sabe programar, pero le dice a la comunidad una necesidad que tiene él. Por ejemplo, si en nuestra comunidad hay alguien que tiene visibilidad reducida y alguien desarrolla un programa libre, como por ejemplo el Cessium, podemos decir, oye, añadid esta opción para que estas personas puedan utilizar más justamente la aplicación. O, por ejemplo, creo que te pasó a ti ayer, que a alguien el Cessium le funcionaba mal, había un error. Y entonces vamos a comunicarnos con los programadores que hacen este programa para advertir del error y que lo puedan solucionar. En cambio, en el software privativo, tú eres dependiente de lo que considere el programador, el amo de ese programa, que es bueno para ti y que no. En cambio, en el software libre, yo puedo hacer un programa, puedo hacer dos programas que vengan del mismo, que sean totalmente diferentes según las necesidades de cada uno. Ahora voy a pasar a hablar de algunos tipos de maltratos que hacen los programas privativos. El más conocido y más evidente es el espionaje, que tiene mucho que ver con la adicción. Amazon, por ejemplo, sabe cuántos libros te lees, qué gustos de libros tienes y sabe si haces notas en algunos párrafos, saben la línea exacta por la que estás leyendo, la página exacta que estás leyendo, tu ritmo de lectura. Y yo conocí a una chica que tenía... Dime más o menos cómo voy de tiempo porque tampoco lo controlo. Sí, eran como 15 para hablar y luego preguntar. Vale, perfecto. Entonces, conocí a una chica que sufría de ansiedad porque Amazon la manipulaba en su plataforma Kindle, en el que cuando ella veía que leía mucho sobre un tema, le recomendaba vídeos y se los ponía más baratos. Entonces, ella los compraba. Pero decía, cómpralos, pero si te lo acabas como en no sé cuántos días. Y mientras ella leía, le ponían un contador así de grande, de que da esto para que te lo acabes de leer. Y quiero que te lo acabes para que vuelvas a comprar otro libro. Y así sucesivamente. Y la chica estaba muy estresada. Yo le recomendé que se lo quitara, pero pues decía, pero es muy fácil de gastar, es barato. Y yo, pero te está jodiendo la cabeza. Quiero desmentir una frase que se suele decir y es, si el producto es gratuito, el producto eres tú. Quiero desmentir esto porque, por ejemplo, hay un estudio en el que se revisaron más de mil apps en Android y se supo que más del 90% de las aplicaciones gratuitas espiaban al usuario. Y más del 60% de las aplicaciones de pago también espiaban al usuario. Entonces, no es una excepción. Entonces, debemos valorar si un programa es libre o no para saber si nos están engañando y no si es de pago o no. Porque, como he dicho, recordemos, voy a repasar las cuatro libertades. Está la libertad de usar el programa para lo que quieras, de poder leer el código fuente y poder cambiarlo. Que esta libertad para la gente que no sabe programar también les hace libres. Esto lo hemos entendido todos porque es importante. La libertad de compartir copias y la libertad de compartir copias hechas por nosotros. Silicon Valley es una zona de Estados Unidos, por California, en la que se dedican a la economía de la informática. Y durante los años 60 y 70 el comercio giraba en torno a comprar y vender ordenadores. Esa era la gran potencia del mercado. Aquí tenéis una foto de... Estoy cacharrona, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Pero hoy en día es muy diferente. Hoy en día las grandes corporaciones ya no es IBM. Las grandes corporaciones ahora es lo que llamamos el GAFAM. Porque le llamamos Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Y estas empresas son las más ricas que han habido en toda la humanidad. Y yo os puedo pasar información. De hecho, no os lo he dicho, yo pertenezco a un colectivo que se llama Emancipación Comunitaria. Y si os metéis en el grupo, os puedo pasar documentales que hablan sobre el tema. Y bueno, también os compartiré esta presentación. Entonces, estas empresas ganan dinero con nuestros datos. Mediante los publicistas. Cuantos más datos tengo yo acerca de una persona, un publicista más le va a interesar que yo postee sus anuncios. Porque yo sé exactamente cómo funciona una persona. Lo sé todo de esa persona. Su psicología, su comportamiento, sus gustos, su edad, todo. Ahora lo veremos. Entonces, es como ganan dinero estas empresas. Estas empresas quieren hacerte adicto porque cuanto más tiempo estés en el móvil, cuanto más gastes su aplicación, más tiempo le das, o sea, más le das de tu vida. Y más de tu vida para ellos es más dinero. Entonces, saben, por ejemplo, quien use Instagram, que tiene esta funcionalidad de bajar cada imagen y verla. Pues cuando cada imagen que ves, estas aplicaciones calculan cuánto tiempo te paras a ver la imagen. También, si te gusta, y bueno, puedo poner un ejemplo muy rápido. Y es que tenía un amigo que tenía Instagram y estaba súper enganchado. Y estaba ella ahí, ella ahí. Y cuando aparecía una chica guapa, se paraba. Y seguía. Y me fijé que pasaban las semanas y al final del mes lo único que tenía en la pantalla eran chicas guapas. Claro. Entonces, es una manera que tienen las redes sociales de mantenernos enganchados, de intentar siempre mostrarnos todo el rato lo que queremos ver. Algo que nos llame la atención. Y es un impulso directo a nuestra conciencia que nos hace totalmente adictos. La Universidad de Stanford, que es donde estudia la gente que trabaja en Silicon Valley, les hacen estudiar mucha psicología, estudian campos de la conducta, reforzamiento positivo, persuasión, y hacen que algo como Instagram, o sea, no sé, una traga perras es un chiste al lado de estas aplicaciones. Y se invierte mucho más dinero en hacer campañas contra estas máquinas que contra las redes sociales, cuando son mucho más peligrosas y es mucho más evidente que hay mucha adicción, sobre todo en la gente de mi edad o menos. Correcto. Google también se encarga de manipularnos intentando, es mi manera de decirlo, tener una conciencia de la realidad infantil. Porque, como saben cómo pensamos, intentan plasmarnos la realidad que nosotros queremos que sea. Entonces, yo fui a casa de, perdón por poner tanto Google, pero, fui a casa de diferentes personas y puse, el cambio climático es, podéis hacerlo vosotros en casa, es mejor si son personas que son muy diferentes a vosotros y distantes, y pues os van a, según tu pensamiento, pues mira, a este tío le salió, el cambio climático es natural, el cambio climático es una amenaza, y el cambio climático es vuelo. Y era la primera búsqueda de ordenadores totalmente diferentes gastando el mismo navegador. Buscador, perdón, buscador. Y todas tus acciones son monitoreadas y grabadas. Cada vez que una aplicación privativa sea capaz de hacer algo o de analizarlos de alguna manera para daros cierta información, toda esa información la tienen. Saben cuando tienes una emoción específica, cuando te sientes solo, cuando miras fotos de tu expareja, cuando te sientes deprimido porque te pones el álbum de Tom Waits, o estás muy, o cuando te pones muy alegre y escuchas otra música, sabes si eres introvertido o extrovertido mediante aplicaciones de gestión de medicamentos, saben tus neurosis, tus problemas psicológicos, o incluso la gente ya que regula con su calendario menstrual con una aplicación, pues saben incluso cuando tienen la regla. También, quien ya lleve una pulsera de estas, pues si no es libre como la de Pascual, que Pascual ha conseguido utilizarla únicamente con software libre, saben el número de pasos que das, cuánto duermes, la calidad de sueño con la que duermes, o sea, saben tu salud, saben cuándo haces ejercicio, ¿y para qué quieres? Para venderlo. Bueno, saben eso, todos tus gustos, todas tus preferencias políticas, saben, pues, eso, quiénes son tus ídolos, saben la moto que te mola, saben el partido de fútbol que te gusta, tus ideologías, las series que ves, la música que te mola. ¿Qué? Vale. Voy a ir listando. Saben dónde vives, dónde trabajas, a quién conoces, con quién te reúnes, saben rutinas exactas que haces, saben dónde vas a comer los viernes, saben todas tus transacciones bancarias, saben dónde compras y también te manipulan mediante la venta, tienen mil maneras de identificarte, ¿vale? Con el teléfono, con el modelo del teléfono, el email, el número de teléfono, el correo, el DNI, que va asociado a la tarjeta, que va asociada a la ubicación de tu casa, con tus contactos, con tu escáner facial, con tu género, con tu sexualidad, y todo esto lo hacen en un perfil y lo venden a diferentes corporaciones. Está el Prism, el proyecto Prism, que es el proyecto de espionaje según ellos a Estados Unidos, espían a toda la tierra por la NSA. ¿Pero entonces es verdad que el producto somos nosotros? Por supuesto. Es lo que dijimos antes. Sí, pero no porque sea gratis. No, es siempre así, pagado. Porque no es libre. O sea, que la condición no es que sea ni pagado ni privado, es que siempre vamos a hacer nosotros el producto salvo que pasemos a un software libre. Exacto. ¿Es eso lo que quiere decir? Si un programa, si estos programas fuesen libres, sería tan simple como coger este programa y la comunidad le quitaríamos el espionaje y le quitaríamos las propiedades adictivas y sacaríamos nuestra versión que no nos tocara los cojones. El software también nos censura. Tenemos obscenciencia programada que hace que los dispositivos a posta vayan más lentos, se rompan mediante software, mediante puertas traseras. Entonces, al final, todo esto está muy mal, pero ¿qué hago con todo esto? Vale, pues esto es lo que vamos a ver a partir de ahora y es lo primero lo que estamos haciendo hoy, que es documentarnos y cuando vayamos a casa yo también os puedo dar fuentes, os puedo dar los grupos de Telegram de mi colectivo, podéis preguntar lo que queráis. Mira, y Telegram está controlado igualmente también, ¿no? Eso lo veremos porque es difícil de contestar. Hay que aprender a decir no, ¿de acuerdo? hay que rechazar un programa pero hay que saber rechazarlo. Yo no, yo no soy yo no soy ningún yo no vengo aquí a deciros pecadores porque gastáis Spotify, yo que sé, lo que queráis. O sea, yo lo que vengo es a invitaros a no usar esos programas y a enseñaros a no usarlos porque tenéis una dependencia y por eso los gastáis. Entonces es empezar a decir no porque yo conozco ejemplos de gente que dice ostras tío, es que Alex dice que el móvil espía y que es un instrumento malévolo, voy a tirarlo a la basura y ¿qué creéis que hará el día siguiente? Muy bien. Entonces hay que aprender a decir no, hay que aprender a no vivir con la dependencia y una vez aprendemos a no vivir con la dependencia es cuando ya damos el paso y rechazar un solo programa privativo y decirle no, gracias, es un aporte brutal a ti mismo como individuo para tu propia libertad y para tu comunidad y si al mes siguiente vuelves a decir no, gracias, sigues aportando a tu comunidad y poco a poco vas acabando con tu dependencia y acabas con tu propia dependencia y con la dependencia de los demás porque al final es una cuestión de presión de por qué todos tenemos whatsapp pues porque todos tenemos whatsapp entonces como la familia tiene whatsapp la pareja tiene whatsapp los colegas tienen whatsapp la chica que te mola tiene whatsapp pues no te vas a quitar el whatsapp o el trabajo que te obliga a tener whatsapp pero eso ya es otro tema porque se ocurro es una presión para que te impide dejar esa dependencia pero es que tú mismo eres parte de esa presión entonces hay que intentar evitar frases como tengo telegram pero si me hablas por whatsapp te contesto antes eso es un ejemplo de presionar a alguien para no ser libre y estás poniendo delante tu comodidad a la libertad a la libertad de tu comunidad si quieres pasar nuestra preguntita si si estoy acabando estoy acabando ya luego es muy importante que cuando salgáis de aquí contéis esto si podéis si no podéis pues volver a este paso porque yo os lo cuento a vosotros pero si vosotros os lo lo contáis a una sola persona ya lo sabe el doble de personas y luego esto es para los programadores podéis crear cosas bonitas podéis hacer software libre y así contribuir a vuestra comunidad es la ayuda más evidente pero bueno también necesitamos organizadores necesitamos conferenciantes necesitamos locales necesitamos traductores artistas necesitamos todo tipo de cosas para para el movimiento y ayudar a otros usuarios es decir puedes no saber programar pero simplemente puedes saber utilizar un programa y ayudarle a cómo se usa ese programa estás ayudando mucho más de lo que crees de gente que dice yo no me entiendo con el libre office porque es una mierda porque no está esta opción y tú le dices esta opción que buscas está aquí y dice ah que guay es muy fácil entonces es un gran aporte a la comunidad el solo hecho de usar el programa para después explicarle cómo se usa y lo que vamos a pasar a ver ahora que es lo que estaba comentando de rechazar esos programas privativos buscando herramientas libres que nos emancipen de las megacorporaciones y los amos que abusan de nosotros yo Telegram lo concibo como una idea de red social de acuerdo porque en Telegram no estamos seguros no verdad Telegram es una red social lo que llaman las corporaciones basado en la nube la nube es un concepto que gastan las empresas para decir que el hecho de que toda tu información está en tus servidores es algo bonito y blandito y puro y blanco como una nube y este término me recuerda a propiedad intelectual es un concepto que significa tantas cosas que para mi al final ya no significa nada así que hablemos con propiedad y es que Telegram tiene una parte que es que su cliente es libre entonces la aplicación misma puede no espiarte porque también no hemos hablado de que un programa un programa hecho por un desarrollador dependiendo de la licencia puede hacer una versión modificada libre y en otro sitio puede hacer una versión modificada privativa y es el caso de Telegram si tu te descargas la aplicación de la Play Store el Telegram censura pero si lo descargas de los medios libres son clientes hechos por la comunidad y no es de la cuenta de Telegram ¿no? sí o desde FDroid o desde GitHub pero el servidor está controlado por ellos entonces tenemos que apostar para comunicarnos entre la comunidad por redes sociales descentralizadas es decir que cualquiera puede gestionarlos con sus propios servidores y tenemos que utilizar Telegram para hacer de puente entre esas redes sociales que dicen que son para frikis y que utilizan cuatro aún y los que están en WhatsApp de no me voy a poner XMPP pero es mejor que estés en Telegram porque así yo al menos puedo leerte porque paso de tener un móvil que me porque WhatsApp te obliga a ejecutarlo mediante el teléfono móvil entonces al menos Telegram se puede ejecutar desde una aplicación libre y para hablar de cualquier cosa pública y transparente pues puedo hacerlo desde Telegram sin ningún miedo ahora si voy a hablar de mi vida no lo voy a hacer desde Telegram si voy a hablar de algo privado yo no soy una persona que tenga muchos secretos yo no tengo nada que ocultar pero a lo mejor algún día sí que tengo algo que ocultar y estaré solo podría estarlo porque no he dedicado esfuerzos a ser libre de esa manera hay más preguntas ¿y qué red es la buena? porque si te regañas no es lo bueno bueno yo personalmente te recomiendo un protocolo que se llama XMPP es el que yo hago usar para mis conversaciones personales pero claro si la tiene muy poca gente pero hay que empezar vas a hablar de tus cosas privadas empieza a hablarle a tu hijo mediante esa red social empieza a hablar a tu esposo con esa red social o a tus amigos convénceles para que tu grupo más cercano utilice esa red social vaya creciendo ¿y cómo entramos? pues te tienes que hacer una cuenta en un servidor y simplemente es muy parecido al correo electrónico y otro se puede hacer una cuenta en un servidor totalmente diferente y podéis hablar eso es esa es la gracia de los servidores descentralizados que yo puedo hacer un servidor en mi casa y una empresa puedo hacer un servidor y los dos podemos comunicarme no hay un servidor omnipotente y omnipresente que decide todo lo que va y viene ¿y no es mejor la llamada telefónica? las llamadas telefónicas o también son grabadas si quieres ahora ahora que pasemos a la parte más amarga que es la que me toca a mí es que entera ¿vale? bueno pues entonces vamos a lo que vamos para que les quede súper claro cuál es o sea no sé si todo el mundo tenga perfectamente claro por qué se pierde libertad cuando se usa software privativo un ejemplo yo me compro un coche ¿vale? y ese motor el motor del coche que necesito para que el coche camine es de alfiler entonces yo de repente decido que quiero cambiarle al coche unas ruedas diferentes y el motor se para no es lógico ¿no? en un ordenador tengo un sistema operativo privativo Windows de repente se me ocurre cambiarle algo y el motor dice pues ya no voy a funcionar entonces es ahí donde hay una pérdida de libertad o sea estamos llegando en las últimas versiones de Windows a un nivel en que yo me compro un ordenador de 400 euros o 500 o 1000 o 1200 pago encima una licencia y el ordenador no es mío porque si Windows decide que ya no quiere programas que no le interesa que yo use me los bloquea y no los puede instalar llegamos al extremo de que los nuevos ordenadores que van a empezar a salir con Windows 11 van a estar bloqueados para que no le puedas cambiar si quieres el sistema operativo entonces es una pérdida de libertad chunga por eso es como yo les digo imagínense tengo un coche el motor del coche es el sistema operativo y le hago alguna modificación tonta a mi coche y el coche dice pues ya no voy porque el motor no es mío siguiente ejemplo de pérdida de libertad yo voy a Ikea y me compro un armario y de repente al día siguiente entran a mi casa tocan a mi puerta abro la puerta entro un hombre y me dice voy a mirar que tienes en tu armario porque es de Ikea mira tú ¿tiene lógica? pues si yo tengo un 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 apple por la supuesta protección contra la pornografía infantil hay un algoritmo que está escaneando todo lo que yo tengo en mi teléfono y si encuentra algo que es de pornografía infantil se chiva digamos la razón si está por encima se supone que es una razón buena pero así como yo no le voy a dar permiso si venga una persona me mire los cajones aunque yo te haya comprado el el armario pues encima tampoco tendría que ser de esa manera siguiente ejemplo yo me compro una lavadora de la marca Beko y de repente Beko cierra y mi lavadora no funciona más porque la empresa cerró mi lavadora ya no funciona tampoco tiene lógica ¿no? bueno pues ahora el estilo de software que se está llevando es se conoce como SAS software as a service y ya no ya no suele ser un programa que yo compro me lo cargo e instalo y es medio mío ¿no? sino que ahora yo lo que pago es una especie de suscripción mensual entonces a lo mejor yo me he comprado una especie de suscripción y los archivos que necesito con los que yo trabajo que necesita leer el programa para permitirme hacer mi trabajo si la compañía sale del mercado yo no poseo la cosa para descodificar eso que yo estaba utilizando entonces volvemos a lo mismo pérdida de libertad ¿vale? entonces simplemente para que un poco para que aterricen las ideas de dónde está la pérdida de libertad está ahí y es chunga ¿vale? entonces la parte de la que yo quiero hablar es ¿por qué no rastrean? ya nos explicó Alex que mucho del objetivo del rastreo tiene que ver con la parte comercial para venderme cosas que yo pueda comprar o para hacerme adicto a estar mirando ciertas redes sociales etcétera tiene una serie de libros que se llaman la fundación y en la fundación es una sociedad súper avanzada en el futuro y hay un hombre que inventa una cosa que se llama la psicohistoria entonces lo que él hacía es a través de algoritmos matemáticos súper avanzados estadísticos analizaba las posibles consecuencias que podría tener una acción de aquí a 100 200 400 años y analizando digamos lo que había en su sociedad analizando las personas los hechos etcétera iba conectando puntos y decía pues si de aquí a 200 años yo hiciera tal o si hiciera tal cosa pues seguramente la humanidad giraría y iría hacia otro punto pues es que estamos ahí o sea si yo conozco por ejemplo si a ti te gusta la música y todo el rastro que tú vas dejando en internet me dice que a Berta le gusta la música y a mí me interesa que Berta se vacune pues le pago a los artistas favoritos de Berta para que digan hombre Berta bueno Berta no pero sí 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 vacúnate que es bueno sí 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 entonces si ellos saben lo que nos gusta lo que nos motiva es como lo que estamos haciendo conforme vamos dejando un rastro en internet es como darle al sistema las herramientas perfectas para que nos ponga la zanahoria perfecta lo que a mí me va a motivar no va a ser lo mismo que a Berta lo que a mí me va a motivar no va a ser lo mismo que a María Amparo sino van a ser cosas diferentes pero mientras hay alguien que lo sepa y tenga el control sobre esa información entonces actualmente los datos se consideran que es el nuevo petróleo lo nuevo valioso pero no solamente valioso porque me venden sino porque te permite controlar de una manera brutal cómo se mueve la sociedad ejemplos así más patentes de esto las últimas elecciones de Estados Unidos se libraron en las redes sociales básicamente se decidieron por las redes sociales porque la gente que miraba sus redes sociales pues si ya se había digamos descubierto que cierta persona reaccionaba con ciertos mensajes ciertas palabras hacia izquierda o hacia derecha pues les bombardeaban con esas cosas para que miraran su opinión vale entonces la cosa es fácil la gente con determinada opinión me refieres exactamente ahora la cuestión es que actualmente utilizamos internet para muchas más cosas cuando antes ibas a la biblioteca ahora te descargas el libro correcto cuando antes tenías que leerte el libro ahora te miras con tutorial cuando yo que sé antes hablabas con tu familia por teléfono ahora utilizas telegram whatsapp es decir que se hemos convertido en una herramienta para muchísimas cosas entonces todo lo que nosotros vamos haciendo va dejando un rastro vale y sobre todo las aplicaciones que son privativas van dejando ese rastro y eso es lo que hace es convertirnos meternos dentro de una especie de burbuja si yo le doy al sistema información de que yo soy de izquierda y al sistema le interesa que yo soy de derecha si yo utilizo un buscador como google me va a mostrar solamente lo de derechas para intentar mirar mi opinión si yo yo que sé me gusta la medicina y el sistema descubre a través de los datos que yo voy dejando que me apasiona la medicina y no le interesa la medicina tradicional seguramente cuando yo meta medicina me aparecerán cosas de la medicina normal entonces en mi campo de visión lo otro no existe simplemente porque esa biblioteca que yo estoy intentando consultar está sesgada y la ha sesgado alguien si 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 eso tiene un nombre hijo de putez me entendió entonces se llama ambición por el control de la humanidad ese otro nombre no le puedo poner a mi me pasa al revés yo que busco cosas frikis en mi en el google pongo holist y ya me vienen todos los frikis mi compañero que no gusta cosas frikis busca otra cosa y a él le viene bueno pues ojalá después de hoy dejes de usar google para buscar si si ojalá porque te meten como dot go por ejemplo entonces es meternos dentro de una burbuja donde se está retroalimentando lo que a otra persona le interesa que yo sepa porque es la biblioteca el data code si a ver buscadores a mi me parece que elegir un buscador es como elegir presidente no hay uno perfecto y a lo mejor a veces nos tiramos por el menos malo vale pero llegaremos a ahí cada cien entonces la siguiente parte de la charla es explicarles un poco los diferentes niveles de rastreo empezaba la charla diciéndoles no hay una fíldora mágica no hay yo me compro este aparatejo y ya nadie me ve ya entonces lo que quiero transmitirles ahora es donde están todos esos puntos de rastreo para que se den cuenta de donde estamos o sea yo les decía es como si tuviésemos una enfermedad crónica algunos estaremos más avanzados en la enfermedad algunos estaremos menos algunos hemos empezado la rehabilitación pero es una enfermedad crónica cuando empezó internet a mi me parecía todo fantástico claro pero si es que ahora puedes consultar libros y de películas pero yo creo que nadie teníamos idea del coste pero la gente que está manejando los hilos arriba tiene una visión de futuro brutal como lo que comentaba hace un momento de la psicohistoria para darse el lujo de pensar no como un pobre mortal como yo que puede pensar a lo mejor como mucho a 10 años al futuro sino pueden ser capaces de proyectar cientos de años o decenas de años en el futuro un ejemplo así que no tiene nada que ver pero que tiene que ver con la medicina en 1900 y poco hubo una campaña no me acuerdo si era de los Rocham o de los Roquecelet de mandar lo que eran como los primeros visitadores médicos a las universidades de Estados Unidos para ver qué recetaba la gente los médicos pues estos visitadores médicos le pagaban a los decanos de la universidad para que dijeran que lo bueno eran los fármacos en ese momento fármacos derivados de petróleo y la cuestión fue que lo que hicieron o sea hace casi 100 años repercute ahora porque también la política que se estableció es que la medicina tradicional ya no iba a ser científica por decreto por mis huevos ya no iba a ser científica y entonces ya no pertenecía a las universidades entonces eso ocurrió hace 100 años y lo pensaron hace 100 años y las repercusiones cuando no llegan no llegan hoy entonces cuando hace 20 años yo pensaba que internet era la panacea y que qué guay y que te volvías a comunicar qué guay que ya no me iba a perder cuando iba a visitar a un amigo y que no me conocía el camino y que ya iba a tener que pasar del mapa de papel qué guay 18 años después digo joder dónde estamos ¿no? vale entonces lo que vamos a entender ahora es todos esos niveles de rastro ¿vale? primer nivel sistema operativo sistema operativo del teléfono el sistema operativo es el motor ¿vale? lo que hace que funcione todo lo demás puede ser del teléfono o puede ser del ordenador si en su sistema operativo de cualquiera de los dos ya hay un nivel de rastreo que se llama telemetría ¿vale? que es mandar datos constantemente a Microsoft o a quien sea que esté detrás del sistema operativo para que mire cosas ¿no? de lo que yo estoy haciendo un ejemplo muy claro es lo que les ponía de Apple ¿no? y el escaneo de sus medios digitales para ver si tienes pornografía infantil o no ¿no? ese es uno entonces eso es algo que como no podemos tener acceso al código fuente que nos mencionaba ¿vale? no tenemos acceso al código es una caja negra entonces nadie puede saber nadie que no trabaje en Microsoft y que tenga el nivel de seguridad necesario nadie puede saber que hay ahí nadie puede saber exactamente que se está haciendo se pueden sospechar se pueden hacer análisis pero exactamente que información estoy compartiendo yo simplemente por usar este chisme no se sabe ¿vale? entonces ese es el primer nivel después tenemos las aplicaciones todos los programitas que nos permiten hacer cosas pues también puede que o puede que no tengan cierto nivel de rastreo y nos decía Alex muy acertadamente no porque yo lo pague no me va a espiar sino muchas veces no tiene nada que ver con que sea gratis con que me espie es decir que el producto siempre somos nosotros porque la intención es o vendernos o controlarnos e insisto dense cuenta que la estrategia es a un futuro lejano no me interesa como corporación a mi me interesa a lo mejor no es venderte el doble hoy sino ver cómo vas a relacionarte con el mundo cómo se van a relacionar tus hijos con el mundo y mi corporación de aquí a yo que estoy 20 o 40 o 50 ¿vale? entonces en las aplicaciones tenemos el siguiente nivel dependiendo de lo que yo use las aplicaciones pueden mandar más o menos datos ejemplo típico si yo por ejemplo navego en internet y visito una página muy habitualmente en el teléfono entonces muy probablemente en algún momento me salte un anuncio de que hombre ya que la visitas tanto ¿por qué no se descarga la aplicación? por ejemplo en lugar de mirar el corte inglés en internet que se puede hacer desde aquí ¿por qué no se descarga la aplicación del corte inglés? si yo lo hago a través del navegador pues la información que se pueda filtrar es la que tiene el navegador pero si yo me descargo la aplicación del corte inglés pues el corte inglés decidiera qué información quiere que yo le pase el momento iba a ello por ejemplo Whatsapp cuando Whatsapp pasó de ser quien sea que lo haya creado a ser una una aplicación de Facebook cambió la política de privacidad y ahora el cambio o sea esa fue una de las cosas que me hizo es decir al tomar por saco no voy a utilizar más Whatsapp si no me puedo comunicar con la mitad de la gente me da igual pero la cuestión es que le permitía a Whatsapp conocer todos tus contactos conocer el tiempo que interaccionabas con tus contactos conocer los contactos de tus contactos entonces es eso ¿no? a nivel de aplicaciones está por ahí después siguiente nivel de rastro está el navegador el navegador es la herramienta que yo utilizo para preguntarle a internet cosas navegador típico que está en todos los sitios por defecto Google entonces dependiendo del navegador que yo utilice pues puedes filtrar más o menos datos lo peor que puedes utilizar es Google ¿vale? porque está ahí o sea es el principal interesado en modificar tu comportamiento el navegador el navegador es a través del cual buscamos información yo le llamo es como la bibliotecaria ¿no? a la que yo voy y le pregunto oye quiero un libro sobre recetas de cocina ¿y qué diferencia hay entre navegador y buscador? vale pues la biblioteca es internet ¿vale? la bibliotecaria puede ser Google Google puede ser Google puede ser Search con X en fin buscadores son digamos estas bibliotecarias entonces puedo tener una bibliotecaria hija de puta Google que me dé la información que ella quiera y puedo tener otra bibliotecaria otro buscador que ¿qué sería? por ejemplo Duk Duk Go ¿cómo se llama? Duk Duk Go ¿no lo tiene en nombre? Pato Pato Go Duk Duk Go pero antes te decía que no todo es pan sobre hojuelas el vinil sobre hojuelas hubo una especie de escándalo hace unos cuantos meses porque se descubrió a través del análisis del código fuente que Duk Duk Go en el teléfono no no bloqueaba los rastreadores de Microsoft entonces jolín ¿no? no todo por eso digo cuando decía ¿qué navegador utilizo? ¿qué buscador utilizo? pues es que es como el ejemplo excedente no hay uno que sea perfecto ¿vale? bueno ¿qué decías? es Libre y destemple pero es más complicado de usar sí pero si lo usas sí a ver o sea por eso digo cada uno al nivel que quiera ¿vale? si yo le digo a mi mujer mira pues descargate search y configúralo para que te salgan las búsquedas que tú quieres me va a decir mira del nivel de habilidad de tu disposición de tu disposición de tiempo de muchísimos factores personales decidieras utilitar una cosa u otra la sociedad la sociedad la mayoría no es un ideal de trabajo aquí pero por lo más en todo claro pero precisamente por eso decía mi interés es que se vayan con un sabor de boca súper amargo de esta charla para que cada uno en el momento en el que lo decide empiece ese camino pero lo empiece ya sabemos que lo más cómodo va a ser lo más fácil y lo más fácil va a ser lo más jodido pero si de momento o sea una cosa que podemos hacer muy fácil es simplemente cambiar el buscador y ya con eso ya con eso estás dando un pequeño paso que te pone por delante del 99% de la población que no lo hace ¿vale? ¿qué te parece su escala en el conozco? ¿un buscador también con guarda Google o...? bueno entonces ya que ya que hemos utilizado una bibliotecaria una u otra para acceder a la información en internet entonces ahora yo busco recetas de cocina ya me aparecerán una página con recetas de cocina pues la página también tendrá sus propios rastreadores entonces la página como tal puede tener rastreadores de Google puede tener rastreadores de quien le dé la gana y mis interacciones con esa página pues son datos que se van quedando por ahí y pueden interesarle más o menos a la persona que haya publicado esa página yo tengo una academia tengo una compañía de traducción y corrección de textos y yo no he puesto ahí nada o sea nada de rastreadores ¿vale? pero depende de quien haga esa página pues tendrá más o menos interés por conocer los datos de cómo los usuarios están interaccionando con esa página entonces es el siguiente nivel de rastro ven que ya vamos un montón ¿no? entonces puedo quitarme el nivel de rastro del sistema operativo pues cambiando a un sistema operativo puedo cambiarme o medio mitigar el rastreo a través del navegador utilizando un navegador libre por ejemplo Firefox LibreWall puedo mitigar los niveles de rastreo utilizando aplicaciones libres o quitarme los niveles de aplicaciones libres lo normal es que no tenga rastreo ¿vale? dependiendo de las páginas que visite pues en Firefox puedo utilizar bloqueadores para que los rastreadores que estén ahí no me rastreen luego está el tema de las cookies ¿no? que nos salen siempre que internamos en internet nos salen cookies cookies son pequeñas cadenitas de información que encima se guardan en tu ordenador y esas se guardan en tu ordenador o en tu teléfono cuando tú interaccionas con una página esas interacciones se pueden ir guardando allí en forma de cookies aunque borre el historial aunque borres el historial si no borras las cookies las cookies siguen ahí pero puedes borrar las cookies la cuestión es que estas informaciones que vamos guardando encima con todo el morro en nuestro propio ordenador son lo que utilizan las grandes corporaciones para analizar lo que estamos haciendo y luego hay lo que se llama cross tracking que una corporación puede comprar los datos de las cookies de otra corporación y entonces se van cruzando los datos que llegaremos a esa parte que es todavía la más chunga del final ¿vale? por si no les parece lo que se llama chungo digo entonces están hechos las cookies y después llegamos a el proveedor de internet ¿vale? que es el embudo de la cuestión yo puedo tener un ordenador con software libre puedo tener el mejor navegador es decir la mejor puerta de entrada a la biblioteca puedo tener la mejor bibliotecaria del mundo pero tengo yo y go entonces para que entiendan para que para que entiendan a donde quiero llegar quiero que explicarles un poquito como funciona internet yo tengo mi ordenador mi teléfono ¿vale? yo quiero preguntarle algo a la biblioteca entonces elijo una puerta de entrada y una bibliotecaria y le pregunto ¿vale? pues entonces mi pregunta va de mi teléfono o de mi ordenador a un un servidor que va a procesar esta pregunta ¿vale? entonces dependiendo de de la pregunta que yo haga pues me conectarán a recetas de cocina de la abuela por ejemplo recetas de cocina de la abuela la página de recetas de cocina de la abuela vive en un servidor en un ordenador de algún otro sitio ¿vale? pero independientemente de lo que yo haya hecho con mi ordenador si mi proveedor de internet es yo y go yo y go sabe que yo he visitado la las recetas de la abuela ¿vale? entonces eso no me lo quito de encima es peor yo y go que en movistar son todos iguales todos son hermanos todos iguales entonces el que me da el internet es el cuello del embudo porque yo puedo hacer pararme de cabeza para intentar proteger todos mis datos pero si al final el que me va a conectar con la información que yo quiero sabe lo que estoy haciendo pues es que ahora ese servidor donde está las recetas de cocina de la abuela puede tener protocolos de seguridad que hagan que el edificio sea que no tenga ventanas que yo y go sepa que yo me he conectado que he entrado a la casa de la abuela pero no sepa lo que he hecho dentro pero también si los protocolos de seguridad son cutres es como se puede hacer un edificio con ventanas todo de cristal y entonces yo y go sabe que he ido a la habitación número uno a la habitación número dos a la habitación número tres etcétera etcétera vale entonces da igual lo que yo haga al final el proveedor de internet siempre va a saber lo que yo estoy haciendo aunque no sé no sé yo la parte legal no la tengo muy clara de si es ilegal hacerlo o no es ilegal pero lo que tengo lo que sí sé es que en estados unidos la legislación permite o sea no sé en españa vamos pero lo que sí es que en estados unidos la legislación permite que mi proveedor de internet almacene hasta dos años toda mi actividad lo que no sé es si le permita compartirla o venderla pero se supone que ese ese almacenamiento de esa información es por si yo hago alguna traza de mi internet que comete algún crimen pues me puedan pillar porque esa información está allí vale y aunque no sé si en españa es igual apostaría metería mi mano a fuego porque es igual porque españa pertenece a un consorcio que se llama the seven eyes que ahora creo que ya son eleven eyes que son un grupo de países antes siete creo que ahora son nueve u once donde los gobiernos se han puesto de acuerdo para espiar a sus ciudadanos y compartir la información de forma expresada con la ley de protección de datos es eso pues sí entonces ah es verdad es verdad entonces estamos en la misma y encima le llaman ley de protección de datos es que tiene coña ya entonces le llaman ley de protección de datos pero más bien es de protección de datos siguiente nivel y último vale es el último ya vamos allá antes de tirar el móvil porque ya no puedo ya último nivel de rastreo chicos último nivel se llama fingerprinting vale fingerprinting la huella digital entonces simplemente por las características de mi ordenador la configuración la puerta de la biblioteca que yo utilizo como he ardozado la puerta de esa biblioteca que fuentes utiliza la biblioteca la resolución de mi pantalla el modelo de mi ordenador la tarjeta gráfica etcétera 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 se puede llegar a conocer con mucha precisión un ordenador distinguir un ordenador del resto de ordenadores vale del resto de ordenadores de una zona digamos bastante grande si ahora yo ese ordenador desde ese ordenador hago una compra a amazon y doy mi nombre pues es que ya está claro ¿no? que ese ordenador me pertenece a mí ya confirma vale pero la cosa no para allí porque si yo por ejemplo me voy al consumo y me hago una tarjeta de fidelización es que le estoy diciendo a Consum por ahorrarme unos céntimos mis hábitos de consumo entonces si yo voy a una tienda y me dicen ay mira para hacerte un descuento dame tu correo electrónico entonces y el código postal todas esas cosas de fidelización ahí es el interés de pedirte siempre los correo claro entonces ya saben que yo soy el que hace esas compras y entonces aunque parece esto muy alejado del mundo de internet pues es que los datos están ahí para cualquiera que quiera comprarlos y cruzar una cosa con la otra es que al final llegan a ti sí o sí un cálculo perfecto ahí llegan a ti y que es mejor mentir o ignorar bueno o sea lo que voy a enseñarles hoy que es una solución que solamente funciona para los ordenadores es una solución muy potente que se llama envenenamiento de datos pero solamente funciona en ordenadores de todas formas veremos cosas como mitigar ¿vale? y luego está que no que explique las conversaciones ¿no? que también entonces ¿qué hacer para quitarme el nivel de rastro del sistema operativo? pues utilizar un sistema operativo libre en Eulinus o Linux ¿vale? niveles para quitarme los niveles de rastro de aplicaciones pues utilizar solamente aplicaciones libres que me puedo descargar de una aplicación que se llama F-Droid que es como el Play Store F-Droid F-Droid en lugar de Android F-Droid o sea Linux es el sistema operativo y ahora para descargarme aplicaciones o sea si yo me descargo un sistema operativo libre en el Linux las aplicaciones que yo me descargue van a ser libres ya de fábrica ya de fábrica siguiente paso móvil el móvil como nos decía Alex hace un momento el 95% de las aplicaciones del móvil te rastrean alternativa pues quitarte las aplicaciones que no utilices todas o las más que puedas que no utilices y busque equivalentes en el F-Droid ¿y el F-Droid qué? es como el Play Store pero de software libre ¿cómo quitarme los niveles? o sea mitigar los datos que yo voy dejando de navegadores por utilizar por ejemplo Firefox pero hay una versión se llama Fox un derivado de Firefox que se llama LibreWork que es el que les he pedido que se descargue o sea otra cosa que es súper importante tener en cuenta es que esto es un colador de información por diseño o sea cuando nosotros pensábamos que qué guay que podíamos hacer un montón de cosas con este chisme hombre pues sí que es verdad pero así como les decía en 1900 y poco tuvieron la visión de hacer que la medicina fuese lo que hoy es pues estos chismes son un poco igual entonces si alguien de verdad está muy preocupado por su seguridad y por su privacidad use ordenador preferible muy preferible porque por diseño insisto esto está hecho para compartir información la más que se pueda entonces un ejemplo siento que me estoy desviando mogollón un ejemplo así muy rápido Apple tiene no sé si todos los teléfonos de Apple pero sé que algunos modelos tienen dos fuentes de alimentación dos baterías yo puedo apagar el teléfono y pienso que el teléfono está apagado y el micrófono está apagado porque hombre la pantalla no se encende está apagado y le haga el botón pero resulta que comunicaciones como Bluetooth y micrófono están enchufadas al otro entonces se puede transmitir información a través de Bluetooth aunque yo piense que el teléfono está apagado entonces yo no soy experto en teléfonos de hecho tengo bastante mali a los teléfonos los uso porque hay que usarlos pero intento usarlos siempre que pueda hacer una tarde en el ordenador intento hacerlo en el ordenador y no hacerlo aquí porque esto es mucho más controlado y además porque estos chismes fueron diseñados están diseñados para ser privados que luego hay formas de acceder a ellos de robarte la información sí pero por defecto están hechos para que sean privados entonces no recuerdo si hay un LibreWolf para teléfono pero si no lo hubiese utiliza en el teléfono Firefox ¿vale? LibreWolf y Firefox son prácticamente lo mismo lo único que LibreWolf tiene unos ajustes de seguridad y privacidad que en Firefox los tienes que hacer manual y en LibreWolf ya vienen por defecto entonces esa, digamos esa parte del rastreo a través de la puerta de la biblioteca ya la tenemos un poquito mitigada ¿vale? después el Brave no está mal pero insisto o sea, es un poco a costo del cliente mientras no utilices Chrome utiliza lo que te dé la gana ¿vale? entonces para evitar intentar mitigar el rastreo a través del servidor de internet por ejemplo Yoigo lo que se puede hacer es utilizar una cosa que se llama VPN Virtual Private Network pero la cuestión es que si vas a utilizar una usa una de pago lo que hace la VPN es que cuando yo hago una pregunta a internet mi ordenador se conecta al servidor de la VPN de la red virtual privada entonces lo único que sabe Yoigo es que yo me he conectado allí pero no sabe si visite las recetas de la abuela o una página de antivacunas lo que sea ¿vale? no utilizar una gratis porque entonces lo único que estamos haciendo es pasarle mis datos de Yoigo a la VPN y la VPN lo que va a hacer es venderlo ¿vale? entonces yo no uso ninguna de Proton de ProtonMail ProtonMail he escuchado que es buena pero también he escuchado que cuando ha habido problemas legales han ido a ProtonMail y han dicho que tienen que dar los datos y entonces al final es un poco depositar tus datos lo mejor gastéis lo que gastéis es mejor que gastéis ProtonMail que que gastéis Gmail pero es mejor que gastéis por ejemplo System.ly o Raisa o ProtonMail pero la cuestión es gastéis lo que gastéis lo importante no es tanto el servidor en el que estáis sino que cifréis los cobreros es lo más importante cuando mandes cobreros ¿a qué te refieres con el cifrado? el cifrado es mandar la información desordenada para que solo alguien con tu permiso pueda ordenarla para poder leerla espero que llegadas a este punto estén lo suficientemente asustados para hacer algo ¿vale? entonces insisto o sea habrá 25.000 preguntas y 25.000 cosas de bueno ¿y ahora qué hago? pero empecé estas charlas diciéndoles cada uno tendrá un camino y no hay una también me encantaría decirles cómprate este teléfono y ya está pero es que no si yo me compro un teléfono con software libre y me descargo Gmail o me pongo a mirar mi correo electrónico pues es que vuelve a borrar el trigo si yo es un camino es un camino lo que tiene muy bueno lo que tiene muy bueno el navegador del teléfono Google Go es que tiene además una una ¿es un navegador o un buscador? las dos cosas en el móvil es las dos cosas por eso decía en el móvil es tanto la puerta como la biblioteca son las dos cosas ¿vale? entonces es muy fácil de descargar y empezar a usar desde ya ¿vale? luego tiene una función muy buena que se llama App Tracking Protection y lo que hace es que crea como una especie de escudo para que todas las aplicaciones que yo tenga en mi teléfono que no sean libres pero que necesito por ejemplo las malditas del banco entonces bloquea los rastreadores ah mira pues a mí no me dice que no puedo descargar la aplicación porque es descoladida para esta fuente claro pero tienes que saltarte intentaremos saltarnos ¿vale? entonces la parte importante aquí es si nosotros usamos eso en el teléfono y activamos la funcionalidad de App Tracking Protection vamos a mitigar mucho más el posible rastreo por aplicaciones que tenga que utilizar sí o sí como la del banco sí entonces si la del banco la tengo que utilizar sí o sí porque no me va a dejar de otra pues ese escudo va a mitigar la información del banco comparte con lo demás y en caso de que falle desconectas el escudo para esa aplicación y sigues compartiendo tus datos con el banco que si no no puedes utilizarlo y muchas páginas lo haces para que claro pero si no es una si no es una cosa esencial pues yo iba a tomar por saco no la puedo mirar pues no la miro y ya está pero cosas como eso como el banco no puedes o sea yo por ejemplo en mi teléfono yo estoy con Caixa Caixa me deja funcionar aunque tenga el escudo activo y el otro banco que tengo es Bank Inter y la aplicación de Bank Inter que también me obliga a usar no funciona sin el escudo activo y ahora viene la parte que a mí me interesa que aprenda y que traiga ordenador y que es la parte del envenenamiento de datos entonces yo utilizo tres complementos para hacer mi vida en el ordenador que no aquí lo más privada posible ¿vale? uno de los complementos se llama Ublock Origin que nos da igual el nombre porque si yo me descargo LibreWall ya viene activado por defecto ¿vale? ¿cómo se llama? U una U Block B-L-O-C-K Origin Ublock Origin entonces eso bloquea anuncios y muchos muchos rastreadores ¿vale? ahora vienen dos complementos dos pequeñas aplicaciones tenemos dos adornos que yo le puedo poner a la puerta de entrada que es el navegador ¿vale? que es o bien Firefox o LibreWall esos complementos son como funcionalidades extra que yo le puedo poner a esta puerta de entrada para que filtre cosas ¿no? entonces vamos a aprender a usar dos uno se llama Adnotions y el otro se llama TrackMinute el primero lo que hace es los anuncios que el primer bloqueador no pueda bloquear los va a clicar todos entonces ¿qué pasa? es como un poco esconder mi mi información a ojos vistas si al sistema le interesa conocerme y conocer a qué le hago clic qué me gusta y resulta que yo le clico a todo pues el sistema decidirá ¿y tú qué eres? ¿a ti dónde te clasifico? los de izquierda los de derecha los que le gusta la comida vegana el que es carnívoro puro ¿dónde te clasifico? no puede ¿vale? pero el Ublock Origin es lo bastante bueno como para que este casi nunca tiene trabajo ¿vale? entonces el segundo complemento que se llama Adnotions casi nunca está activo porque el otro es bastante potente ¿vale? pero luego viene el nivel de rastreo del servidor del proveedor de internet que este no me lo quito de encima ni a menos que utilice una VPN de pago que me asegura que no guarda mis datos entonces ese tercer complemento se llama TrackMeNot y es una técnica de envenenamiento de datos porque lo que va a hacer es generar datos falsos de lo que yo estoy haciendo en internet entonces yo le llamo es la técnica ¿quieres mis datos? pues toma datos entonces la cuestión es que si mi proveedor de internet quiere saber qué estoy haciendo pues tendrá que revisar entre cientos y cientos y cientos de registros falsos pero insisto mi interés es además de enseñarles esto asustarles lo suficiente para que decidan en algún momento emprender ese camino para que decidan Gracias por ver el video.